bendiciones buenos días buenos días muchas bendiciones para cada uno de los que van a ver este vídeo bendiciones buenos días hoy estamos aquí haciendo una propiedad nueva 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 hoy estamos comenzando y así está que ya andamos sudadito miren qué calor qué calor bueno ahorita le voy a mostrar qué es lo que lo que vamos a hacer ahorita sólo estamos arreglando lo que es la orilla pasando lo que es la orilla ahorita le voy a mostrar qué es lo que andamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer y al final igual les voy a mostrar ya como como queda ya bien el chip muestro así por allá anda jose dándole con el hula hula yo vengo ahorita venía por aquí y este esta yarda es la que vamos a estar cortando hoy esta yarda es la que vamos a estar cortando hoy aquí vamos a cortar aquí esto lo que vamos a cortar al frente ya le dimos con el hula hula entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita al final cuando ya tenga el sacate cortadito yo le vuelvo a hacer otro vídeo bendiciones buenos días